... ...18, 30 del 10 del mismo año y 6 del 11 de 18 también. ¿Alguna objeción a dicha acta? Se aprueba. Punto 2, da cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la Alcaldía y de la última sesión ordinaria celebrada, o intervención. Punto 3, da cuenta del decreto de la Alcaldía relativo a la delegación genérica en materia de medio rural, parque y jardines. Señor secretario, tiene la palabra. Pues es un decreto que se dictó por esta Alcaldía en el que venga a resolver incluir dentro de la delegación genérica en medio rural, parque y jardines, efectuada a favor del concejal don Felipe Padilla Sánchez, entre otros la siguiente materia, en materia de medio rural, partida por supuesto de gastos relacionados con agricultura, medio rural y mantenimiento, actuación de caminos rurales y bioúrbana del dominio, autorización de actividades relacionadas con el medio rural, presidencia del consejo local de camino, impulso del área en relación a emisión de informes relativos a medioambiente, licencia urbanística en suelo no urbanizable, y en materia de parque y jardines, partida por supuesto de gastos relacionados con actividad de educación ambiental, fauna y flora, actuaciones relativas a monumentos naturales de titularidad municipal, promoción y actuaciones relativas a reciclaje, gestión de subvenciones de concesión a arco-natura y demás subvenciones relacionadas con la gestión medioambiental. Intervenciones. Cuarto, dar cuenta del informe de intervención respecto a la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del 2018. ¿El secretario? Sí, señor presidente. Pues se emite, se da traslado la información respecto a la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Locales y a efecto de su inclusión en el orden del día. Se da conocimiento de dicho informe. Intervenciones. Punto número cinco. Dar cuenta de las facturas pendientes del reconocimiento de la obligación correspondiente al tercer trimestre del 2018. Sí. Pues se da traslados por parte de la intervención de las facturas pendientes del reconocimiento de obligaciones, comunicación trimestral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 25 barra 2013, 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación de registros contables de facturas del sector público. Intervenciones. Seis, designación de representantes del Grupo Municipal del PSOE en órganos colegiados. Sí, señor presidente. Bueno, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Real Decreto 2.568 barra 86, porque se aprueba el reglamento de la organización, funcionamiento y régimen jurídico, el Grupo Municipal Socialista da cuenta los miembros de su grupo pertenecientes a las siguientes comisiones. Comisión Informativa de Infraestructura, Festejo y Educación, Joaquín Gómez Mena, María Isabel Selfa Sevilla. Comisión Informativa de Función Pública y Régimen Interior, Macarena García Palacios, Rafael San Pedro Castañares. Comisión Informativa de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, María Isabel Selfa Sevilla, Pilar Parra Ruiz. Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Patrimonio Histórico, Promoción y Comunicación, María Isabel Selfa Sevilla, Cristina Montiel. Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuenta, Pilar Parra Ruiz, Luis Moyaconde. Comisión Informativa de Bienestar Social, Juventud, Igualdad y Cultura, Cristina Montiel, Francisca Díaz Porra. Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Joaquín Gómez Mena, Pilar Parra Ruiz. Comisión Informativa de Servicios, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y Patrimonio, Joaquín Gómez Mena, Macarena García Palacios. Comisión Informativa de Salud y Consumo, Francisca Díaz Porra, Rafael San Pedro Castañares. Comisión Informativa de Deportes, Rafael San Pedro Castañares, Macarena García Palacios. Comisión Informativa de Medio Rural, Parque y Cementerio, Joaquín Gómez Mena, Luis Moyaconde. Y Comisión Informativa de Control y Seguimiento de Órganos Colegiados, Cristina Montiel, Luis Moyaconde. Punto número siete. Dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación Interior sobre designación de nombre de dos plazas de Linares a las mujeres linareses víctimas mortales de violencia de género. Señor secretario. Dictamen de la Comisión dice en su extracto lo siguiente. La Ley Orgánica 1 barra 2004 de medida de protección integral contra la violencia de género en su oposición de motivo establece que la violencia no es un problema que afecta al ámbito privado, sino que, por el contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente entre nuestra sociedad, entre hombres y mujeres. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, tal y como se deduce el artículo 9.2 de la Constitución, desde la que se obliga a los mismos a adoptar medidas de acción positiva para hacer real y efectiva la libertad y la igualdad de las personas, removiendo los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud. La violencia de machista tiene un carácter estructural, ya que los padecen las mujeres en todos los ámbitos de su vida y es consecuencia del machismo y del sistema patriarcal imperante de nuestra sociedad. El espacio público que configura una ciudad ha de servir también para ser un instrumento de denuncia contra la lacra social, que es la violencia de género, una forma de divisibilizar las consecuencias más trámites de la violencia en nombrar espacios de nuestra ciudad, y en este caso dos plazas, con el nombre de dos mujeres de nuestra localidad asesinadas por violencia de género. Por todo ello, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Que el predio de la corporación se apruebe el cambio de la denominación de la actual plaza de Europa, pasando a mirarse plaza Elena Martelo Becerra, asesinada por su compañero el 14 de marzo del 2003, y que el predio de la corporación apruebe la designación de plaza Ángela Córdoba Ojeda, asesinada por su compañero el 14 de abril del 2002, a la plaza existente a la este de la ciudad, de unos 1.026 metros cuadrados, limitada entre las calles Úbeda, Mar Mediterráneo y Mar Cantal. Punto número 8, dictamen de la Comisión Especial de Cuentas relativo a la justificación de subvención del 2017 del Grupo Municipal CILUS. Dice, vista la documentación presentada por el Grupo Municipal CILUS relativa a la justificación de la subvención, visto el informe de control financiero emitido por la intervención municipal del 6 de julio del 2018, considerando el dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas del 24 de julio del 2018, considerando el nuevo reglamento de gestión financiera y de justificación de la dotación económica a los grupos municipales, propone el siguiente acuerdo. Aprobar la justificación de la subvención del 2018 otorgada a este Grupo Municipal CILUS por importe de 8.464,33. Autorizar el pago de la subvención del 2018, como fue establecido en el artículo 5.2 del reglamento, y considerar como importe justificar el 2018 la cantidad de 24.073,66. ¿Alguna intervención? Señor Cercado, tiene la palabra. Sí, buenos días. Echo de menos al señor interventor, porque estamos viviendo temas que le competen, y, bueno, quería haberle podido preguntar sobre el tema de la justificación de la subvención a los grupos municipales. Me alegra mucho que, por lo menos un partido, en este caso CILUS, haya justificado la subvención del 2017 para que le paguen el 2018, cosa que no ha ocurrido con algunos grupos de este ayuntamiento, que se le ha adelantado la subvención sin haberla justificado. Y lo digo porque en el punto 14 vamos a ver una desestimación de un recurso de reposición de la Asociación Colectiva Saharau y de Jaén en materia de subvenciones, que no se le va a dar la subvención porque no han presentado una documentación. Y me pregunto yo qué rasero tiene el interventor municipal para a unos sí y a otros no. Yo no sé si eso tiene encaje en algún texto de carácter legal, no lo sé, pero lo que no entiendo es cómo se hace eso para unos y otras cosas distintas para otros. Es decir, no se está haciendo como se debe hacer. Sabemos todos que se pidió que se devolviera la subvención por aquellos grupos que habían cobrado el dinero sin haber justificado la subvención y que todavía no se les ha requerido para que lo hagan. Y desde aquí, señor alcalde, le requiero, tanto al secretario como a quien le competan, para que esas subvenciones se devuelvan, porque legalmente no tenían que haberlas percibido. Y si las han percibido, deberían haberlas percibido también los de la asociación colectivo Sahara Guidejaén, que es lo que yo no entiendo, que una entidad sin ánimo de lucro que lo que quiere es para invertir en personas que lo necesitan, se le pidan todos los papeles y a los que estamos aquí no se nos pida ninguno. Y eso no lo entiendo. Entonces, yo requiero al señor secretario que me diga quién es el que debe requerir a los grupos para las subvenciones del 2007 la justificación y la que hay pendiente del Grupo Popular del año 2016, que todavía incluso no se ha hecho ni el informe. Entonces, me gustaría, señor secretario, que me diga a quién le compete, porque el señor interventor en una comisión ya me dijo que a él no le competía requerir. Con lo cual, alguien en esta casa no está haciendo su trabajo que es el que le corresponde. Muchas gracias. Señor secretario, ha hecho una pregunta al concejal, si le puede responder ahora y, si no, en su momento o en el foro adecuado en la comisión de Hacienda que podemos convocar al efecto. Sí, pero es que las comisiones tampoco me contestan. Con lo cual, me gustaría que el secretario, por lo menos hoy en el Pleno, me dijera a quién le compete, por favor. Señor secretario. Señor presidente. Señor presidente, yo lo único que sé es que hay un área determinada de control de subvenciones, que es la que hay que informar con las subvenciones que vienen a distintos órganos. Hablaremos con esa área y le plantearemos la situación. Señor concejal, considera la respuesta. Sí, bueno, no es lo que yo esperaba, pero yo me gustaría saber a quién le compete requerir que se devuelvan las subvenciones. Eso es lo que necesito. Si es el interventor, pues secretaria general. Uno de los dos tiene que saber a quién le compete. Sí, ya está, no es más. Está claro. Se mira ese... Bien, punto número nueve. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre constitución de comisión técnica de interpretación de la normativa urbanística y técnica en general del Ayuntamiento de Linares. Señor secretario. Sí, habiéndose considerado la conveniencia de constituir un órgano técnico de interpretación que concreta de un modo más eficaz y efectivo la aplicación de la normativa urbanística y técnica en general contenida en distintas ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos dictados por este Ayuntamiento, con el fin de conseguir extraer la adecuada interpretación de las normas cuando pueda surgir dudas, contradicción o discrepancias sobre su aplicación, así como asegurar la unidad de criterio en su interpretación y aplicación. Pues todo ello se propone al pleno haciendo el siguiente acuerdo. Constituir la comisión técnica de interpretación de la normativa urbanística y técnica en general del Ayuntamiento de Linares y aprobar las normas reguladoras de organización y funcionamiento de esta comisión que se acompaña como anexo a la presente propuesta y que todos los grupos disponen de ella. ¿Alguna intervención? Punto número 10. Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios sobre aprobación de la revisión de tarifas de aparcamiento en la plaza del Ayuntamiento para el 2019. Gracias, señor secretario. Sí, pues visto el informe técnico emitido por el jefe de sección de los servicios públicos de fecha 5 de noviembre de este año, visto igualmente el informe emitido por la jefa del área de gestión e inspección tributaria del 7 de noviembre del 2018 y previo dictamen favora de la Comisión Informativa de Servicios en su reunión celebrada el 30 de octubre del 2018 con los votos favorables del Grupo Municipal del Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Concejales no adscritos y con reserva de voto por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, se propone el siguiente acuerdo. Aprobar las tarifas 2019 en que los usuarios han de satisfacer por los servicios públicos de establecimiento subterráneo en la plaza de Ayuntamiento conforme al procedimiento de revisión establecida en el artículo 10 del pliego de cláusulas económicas administrativas. El cuadro de tarifa es el siguiente usuarios pH por minuto 0,01,76,35,09 euros por 13 euros con un máximo de 24,9,41 euros abono de 24,54,66 euros abono de 3 hasta las 8 de la mañana 45,84 euros abono de las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde 27,04 euros abono de las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana 27,04 euros abono de las 15 horas hasta las 22 horas 27,04 euros abono de motos 24 horas 27,04 euros y tarifa horaria no comercial de lunes a sábado domingo efectivos 44,72 euros ¿Intervenciones? Señora Robles tiene la palabra por izquierda Manifestar que el Grupo de Izquierda Unida va a votar en contra de esta subida de tarifas nos reservamos el voto en la comisión y ahora pues yo manifiesto el voto en contra en primer lugar porque nosotros como todo el mundo sabe y ya lo he repetido muchas veces en este pleno y en las comisiones donde se tratan estos temas Izquierda Unida piensa que los servicios públicos deben de estar gestionados de manera pública y el aparcamiento de la plaza del ayuntamiento también pensamos que debería de ser como hemos reivindicado también los otros dos aparcamientos de gestión pública por lo tanto no vamos a votar a favor de subidas de tarifas y luego porque también pensamos y proponemos que las tasas y precios municipales deben congelarse porque es nuestra propuesta porque pensamos que la ciudadanía de Linares todavía no no ha salido de la crisis en Linares todavía estamos inmersos en esa crisis económica que hace muy muy dificultosa la terminación del mes la llegada a fin de mes de muchas familias y por lo tanto nosotros por esas razones votamos en contra de esta subida de tarifas nada más muchas gracias ¿Alguna intervención más? ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? No hay abstenciones 11 dictamen de la Comisión Informativa de Deportes Medio Rural Salud y Consumo relativo a la aprobación de las bases reguladoras de recas deportistas 2018 Bueno pues visto que la ley 5 barra 2010 de 11 de junio de autonomía local en su artículo 9 dedica la competencia en el punto decimoctavo establece como competencia propia a la municipio en materia de deporte para la promoción del deporte considerando los presupuestos de gasto de orientamiento en el ejercicio corriente de 2008 existe partida presupuestaria por un total de 8.000 euros visto el dictamen favorable de la comisión de 25 de julio de 2008 considerando el informe emitido por los servicios municipales de deporte respecto a la competencia habiendo en cuenta las competencias en materia de ordenanza se propone al pleno de adopción del siguiente acuerdo aprobar el texto de la base reguladora de becas a deportistas sobre méritos deportivos obtenidos en el 2017 y su convocatoria para este año 2018 proponer al alcalde del ayuntamiento de Linares que ordene su publicación en el boletín oficial de la provincia de Jaén de al traslado a los servicios municipales de deportes y de al traslado a la intervención municipal a los efectos de su contabilización y control ¿intervenciones? ¿se aprueba? 12 dictames de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana sobre reconocimiento de labor a la Policía Nacional en la Comisaría de Linares y Centro de Prácticas Operativas de la INIRA señor secretario tiene la palabra la Policía Nacional entre otras tiene las funciones de verdad por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales auxiliar y proteger a las personas y bienes mantener y restablecer en su caso el orden y seguridad prociudadana prevenir e investigar la comisión de actos delictivos así como captar y analizar cuantos datos tenga interés para el orden y la seguridad pública el pasado 12 de marzo del 2018 se produjo una caída en el tejado del mercado de abasto tras un pequeño tornado quedando sepultados varios vehículos al momento de desplazar a un funcionario de la Policía Nacional que se encontraba en el servicio y algunos de estar en descanso que conocieron la noticia introduciéndose en el interior del mismo procurándose en los primeros momentos porque hubiera personas sepultadas bajo los escombros por lo que sin dudarlo comenzaron a buscar las previsibles víctimas del interior de la zona poniendo en peligro su vida ya que la estructura se encontraba en muy mal estado con peligro de colapso solo un policía fuera del servicio resultó herido leve por los catástrofes este auxilio humanitario ha sido muy valorado por la cúpula policial destacando la rapidez en la protección del servicio que incluso de forma desinteresada realizaron las policías que se encontraban fuera del mismo durante este año se han producido también varios servicios durante lugares en las lesiones de funcionarios policiales como los producidos en la estación en Arepaeza y en el Paz Tomate los cuales fueron reconocidos por el ayuntamiento y de forma personal por el propio alcalde del municipio al comisario jefe de policía local durante todo este año existe una continua colaboración con policías locales y ayuntamientos de diferentes eventos que se producen en Linares tales como ferias encuentros de fútbol fiesta de navidad semana santa incrementando el número de efectivos con policías especializadas en orden público de fuera de la calidad la policía nacional de Linares es un referente ya que este año ya que año tras año consiguen bajar la tasa delincuente de las tasas delincuenciales que actualmente se encuentran bajo la media nacional por todo lo cual la comisión por unanimidad de los miembros propone al pleno que aboce el acuerdo de reconocer los servicios ¿no? que comento y la condecoraciones de escudo y banderas de Linares y a los funcionarios del cuerpo nacional de policía funcionarios del centro de práctica operativa cuya relación se adjunta en el presente una siguiente propuesta ¿alguna intervención? se aprueba 13 proposición de las concejalías delegadas de servicios sociales salud economía y hacienda sobre modificación de bases de ejecución en el presupuesto bueno si el dictamen es extenso y voy a pasar un poco a la parte de propuesta de acuerdos una vez que obran el expediente de ese dos informes tanto por la secretaría de la Secretaría como por el interventor municipal de 5 de noviembre y 8 de noviembre se propone adopción de los siguientes acuerdos ratificó ratificar la urgencia de la presente proposición dado el avanzado de la fecha de año que nos encontramos aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución del presupuesto general de interventor en el ejercicio 2007 en los siguientes términos se modifica el artículo 3.2.4 de la siguiente redacción se introduce siempre y cuando aparezca incluido en anexo detallado de la entidad beneficiaria de importe y conceptos en la base de ejecución del presupuesto introducir como anexo tercero a la base de ejecución la relación de subvenciones nominativas con los beneficiarios cuantía y conceptos que se detallan aprobar el convenio marco de subvenciones plurianuales a las asociaciones sinónimo de lucro que actúan en materia de servicios sociales y salud mediante el sistema de módulo naturaliza nominativa de las subvenciones que se otorguen a amparo del mismo exponer al público la modificación de estas bases en el boletín oficial de la provincia 15 días y en sede electrónica donde hay que aparecer todas las subvenciones intervenciones prueba 14 proposición de la concejalía delegada de servicios sociales sobre desestimación del recurso de reposición a la asociación colectiva Saharau y de Jaén en materia de subvenciones ejercicio 17 la junta de rectora extinguida del patrimonio del patrimonio municipal de servicios sociales adoptó un acuerdo desde el 20 de diciembre del 2017 se adoptó entre otros desestimar la solicitud de subvención presentada a la asociación colectiva Saharau y de Jaén de conformidad con la base séptima de la convocatoria emitido informe por este secretario con fecha 2 de octubre en el 2018 en el que en conclusiones se dice por todo ello se concluye en forma desfavorable el recurso de reposición de tal modo que la documentación queda fuera del plazo pero dentro del documento no se justificó en debida forma que no tenía deudas con la sociedad ni con la agencia tributaria requisito sin el cual no se puede conceder subvención alguna ya que se incumpliría lo establecido en la ley general de subvenciones y en la base de convocatoria de la subvención por lo tanto se propone desestimar el recurso de reposición interpuesto por la entidad colectiva Saharau y dejar en contra el acuerdo adoptado de la junta rectora extinguida del patronato municipal de servicios sociales del 20 de diciembre del 2017 por el que se desestima la subvención y notificar al acuerdo adoptado por el pleno a la entidad por si quiere acudir a vía contenciosa ministra señor Delgado si por los motivos que he dicho y expuesto anteriormente voy a votar en contra muchas gracias bien voto a favor de la propuesta no hay abstenciones voto en contra o dos señores bien punto número 15 moción del grupo municipal partido socialista obrero español con motivo de